Tú, mi parte preferida Miro y en verdad hemos hecho una fusión súper bonita Genial, y cuéntame, ¿de qué se trata esta canción? ¿Cuáles fueron las inspiraciones para poder traerla a este nuevo tema ahora? Es una canción full romántica que inclusive fue lanzada el 14 de febrero Que se la puedes dedicar a esa persona que te quita el sueño Que te hace sentir bonita por dentro, por fuera Porque finalmente también es una canción de amor propio Cuando empiezas a cantarla es como Hoy me siento bonita, no me hace falta nada Estoy enamorada y nadie me lo quita, ¿no? Eso es un poco, que la gente después de escuchar la canción Te llene esa buena vibra, ¿no? Y te refresque Qué lindo, de verdad que yo ya la estoy escuchando Me encanta, es súper romántica también Y además te cuento que... Sí, es muy bailable, está bien, ¿no es cierto? Yo te cuento que yo soy muy fantoyera desde muy pequeña Te cuento algo que yo cuando era pequeña Regresaba a mi casa cuando todavía recién no habían celulares Y me escuchaba cielo azul, cielo sin luz Esa canción justo hoy día la estuve recordando Y decía, wow, y cómo evolucionaba Ana Karina Esa canción es una canción que fue como mi regreso a la música Mi regreso al pop, pero el pop puro Me acuerdo de ese video que rayó en MTV Y yo no entendía, de verdad estaba tan emocionada Y conectó mucho con la gente Y de ahí seguí con todo un disco pop que venía ya fue demasiado Dime si esto es su amor También formó parte de ese disco que se llamaba Ana Karina Pop Y bueno, desde ahí no ha parado Y ahora tenemos esta nueva canción que realmente también nos encanta Y nos da muchas vibras hermosas de verano También súper fresco Y a la par estamos promocionando también una marca ¿No es cierto? ¿Nos cuentas sobre eso? Les presento a Ana Aquí está mi marca de ropa De verdad que no lo puedo creer Desde hace mucho tiempo tenía esta idea de emprender Siempre me ha gustado la moda Y me atreví a hacerlo Dejé así los miedos guardados en el cajón Y dije, vamos a hacerlo Y le puse ganas, le puse corazón Finalmente, ¿qué es Ana? Es mi lado íntimo Mi lado minimalista El lado que la gente a veces no conoce mucho Porque la gente me ve en un escenario con muchos brillos Completamente transformada en artista Ana es la humana, digamos Y por eso se llama así Porque mis amigos más cercanos me dicen Ana de cariño Entonces yo creo que todo tiene un porqué Estamos felices porque hemos lanzado la nueva canción Y también hemos lanzado una nueva cápsula de verano Que tiene toques de color Y que inclusive parte de esta colección Está plasmado en el video Y en la gráfica de tú y yo Sí, justo tiene que ver mucho con la paleta de colores Entonces ya nos lleva todo eso A un ambiente súper fresco Súper romántico, veraniego Como nos gusta también estar nosotros en el verano ¿No es cierto? Entonces yo realmente felicitarte por el nuevo tema ¿Y qué tal trabajar con este artista? Y traerlo acá al Perú a también promocionar esa canción Increíble Esta canción la compuse no solo con Reggie Sino también con Florentino De Celulante Florentino Y con Yasmil Marrufo Que es un peso pesado en la industria musical Tremendos compositores Bueno, Reggie, sin ir muy lejos Es compositor de artistas como Nicky Jam Daddy Yankee Nacho J-Lo Y tiene una lista interminable de artistas top Para mí es un lujo poder haber colaborado con él Qué maravilla de verdad Y además se mezclan diversas nacionalidades Para seguir haciendo música, música fresca Sí Poder compartir música con gente que no necesariamente sea de tu mismo país Porque aprendes también cosas diferentes Él le metió mucho su vibe a nivel arreglos Y yo le dije, lo dejo a tu criterio Yo confío en ti Igual yo estuve en la sesión Entonces, inicialmente él no iba a ser el feat Y salió una canción mucho más tranqui Cuando yo le propongo a formar parte de esa canción Me dijo, ok, pero voy a acelerarla Voy a meterle mi flow Y yo le dije, lo dejo a tu criterio Oh, qué hermoso Además es mucho más bonito Porque no solo la estás interpretando Sino también ha formado parte de la composición Entonces, parte de la letra también es tuya Mía, de él, de todos De todos los que estuvieron en esa sesión Entonces, por eso creo que se siente tan orgánico Se siente tan... que fluye, ¿no? Qué bello, Ana Karina De verdad, muchísimas gracias por aceptar la entrevista el día de hoy Para Fuego TV Por presentarnos tu marca Que tienen que venir ya a verla Adquirirla Porque realmente la veo súper fresca Que nos gusta Tienen que venir aquí a Lima Bonita Es un concept store Que está, de verdad que es súper céntrico Está en el óvalo Gutiérrez En la parte del cine Suben al segundo piso Y no solamente van a encontrar a Ana Sino también otras marcas peruanas increíbles Acabamos de entrar también a Lima Bonita del Yoke Si estás lejos de Miraflores Y si no te quieres mover a tu casa Entra a mi web Ana.com.pe Y ahí vas a encontrar toda la colección Y te llega así al toque Así que ya saben Tienen que venir a ver esta nueva colección Ana Y también escuchar tú y yo En todas las plataformas digitales ¿No es cierto? Un millón de vistas en YouTube ¡Wow! Felicitaciones para Ana Karina Maravilloso Entonces, tienen que ver el video ya Muchas gracias Ana Karina Por estar aquí en Fuego TV Y los mejores éxitos de verdad Con nosotros Hasta la próxima entrevista Ya, ya, si suele estar en la línea Porque suena Ana Karina Y el auténtico ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!